¿Qué es el archipiélago canario? Ante este drama, el Partido Popular considera que lo que se está haciendo con los inmigrantes es un parche. Para hablarnos de esto, tenemos al otro lado del teléfono precisamente a la presidenta del Partido Popular de Canarias, doña Australia Navarro, a la cual saludamos. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Australia? Hola, buen día. Bueno, estar yo creo que como el resto de los canarios, son muy preocupados por la situación económica, social que se ha derivado de la pandemia sanitaria. Por lo tanto, preocupados y ocupados desde luego desde el Partido Popular en intentar dar soluciones, propuestas, iniciativas, todas para poder reactivar nuestra economía y con ello, pues evidentemente generar empleo y con ello bienestar social. Bueno, como te estaba comentando, recibíamos un comunicado de ustedes en el que nos transmitían, pues que vamos a ver, prácticamente son parches los que se están haciendo con la inmigración. ¿Este es el sentir del Partido Popular? ¿Se está parcheando toda esta situación? Vamos a ver, nosotros venimos denunciando la falta de previsión y la improvisación constante mostrada tanto por el gobierno de España y el delegado del gobierno de Canarias y con el consentimiento de Torres. Aquí ha habido una pasividad absoluta para hacer frente a esta situación, que es lo que hemos visto. Descoordinación, falta de liderazgo, previsión, falta de previsión, de organización de protocolos, falta de medios materiales, falta de recursos humanos. Desde luego, desde luego, una mala tensión, una mala tensión no propia de la época que vivimos, del tiempo en el que estamos. Hemos sido los canarios testigos de auténticos dramas, dramas, para quienes llegan a nuestras costas en busca de un futuro mejor. ¿Y por qué digo todo esto? Porque mire usted, desde el pasado mes de diciembre del 2019, ya interesamos al presidente del gobierno de Canarias, al señor Torres, que tomara medidas, que tomara medidas y de forma urgente. ¿Por qué? Porque ya había un repunte de pateras que llegaban a nuestras costas y evidentemente le anunciamos ya que nos podíamos ver en la situación en la que estamos hoy. Y yo recuerdo bien que él me dijo que lo que estaba haciendo el Partido Popular, y me contestó a mí, que era quien le formulaba la pregunta, que lo que estaba haciendo era crear alarma, crear alarma y hacer política con la inmigración. Pese a esto, hemos estado todo lo que va de año 2020, un pleno sí y otro, también presentando iniciativas, exigiendo respuestas. Porque le recuerdo que vino el ministro Grande Marlasca Canarias aquí de paseo y nos dijo que todo estaba súper bien y que se iban a intensificar los recursos. Nada de nada se ha hecho. Es más, a instancia del Partido Popular, el Parlamento de Canarias, conseguimos un pronunciamiento unánime de todos los partidos en el Parlamento de Canarias. Una cuerda de Canarias, una cuerda de todos, donde recogíamos todo lo que hacía falta para hacer frente a este fenómeno y, por supuesto, para tratar de manera digna a estos seres humanos. Lo cierto es que esto ha caído en saco roto una vez más. ¿Dónde están los recursos que necesitamos? Pero tenemos recursos, doña Australia, porque el otro día... No los tenemos. No tenemos... Sí los tenemos. Ajá. ¿Sí o no los tenemos? No, no los tenemos. No los tenemos. Mire usted, y además en las pruebas me remito. Todos, usted mismo habrá sido testigo de ver a los inmigrantes tomando arraso en el suelo. Sí, he sido desgraciadamente. Viviendo por las calles, la propia policía atendiéndolos de su propio dinero, pidiendo comida por las calles. Porque eso lo vi yo en Santa Cruz de Tenerife. Esto es vergonzoso. Sí. Y también es vergonzoso que sea el sector empresarial de la isla el que esté resolviéndole la papuleta al gobierno de España. ¿Y por qué decimos nosotros que esto es un parche? Pues claro que es un parche. Yo he sentido vergüenza hoy cuando escucho a la secretaria en una entrevista a la secretaria de Estado de Migración. Sí. Esto es una medida transitoria ante una situación que se nos presenta. ¿Cómo que se nos presenta? Sí, llevamos más de un año denunciando que esto iba a pasar. Por eso le digo que aquí no ha habido ni previsión y lo único que hay es improvisación. Improvisación. No se da respuesta a cuestiones que tienen que ver con la migración, con la política migratoria fundamental. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona el CIDE en Canarias? Eso le iba a preguntar. ¿Por qué no funciona el CIDE? No, hombre, pues llevamos mucho tiempo denunciándolo. ¿Cómo están los convenios con los países emisores de migrantes para poder abordar en origen este problema? Bueno, la verdad que... No se ha hecho absolutamente nada mirar para otro lado. ¿Qué opinión? Es que para mí, de verdad, yo creo que para cualquiera es vergonzoso. Vergonzoso. ¿Qué opinión? Que se diga que se ha actuado así de manera rápida porque se ha presentado este problema. Este problema no se ha presentado, por favor. No, esto no es nuevo. Desde enero estamos recibiendo pateras, ¿eh? O sea, no es nada nuevo. No, no. Durante el año 18 ya se vio el repunte. Y en el inicio del 19 también y nosotros lo venimos denunciando. Actúen, actúen, actúen. Y no han sido capaces de asumir sus responsabilidades y ejercer sus competencias. Esto es una vergüenza. Doña Australia, tenemos poco tiempo y quiero hacerle un par de preguntas más que sé que tiene que entrar en el Parlamento que tiene en pleno y votación ahora. Una pregunta más. Nos enfrentamos a la entrada de los colegios. Bueno, se supone que este próximo día 15 ya comienzan los colegios en este archipiélago canario. Sabemos ya de centros que antes de abrir sus puertas ya han dado positivo, si no es el personal de limpieza. Ha sido algún que otro profesor o algún que otro directivo y no van a abrir sus puertas tampoco. Esta situación, porque ya también vamos a ver, tenemos que recordar que desde el pasado 15, 14 de marzo, ya conocíamos esta pandemia, o sea, ya sabemos lo que supone el COVID. ¿No se ha preparado el gobierno de Canarias para la entrada al colegio? A ver. Bueno, pero es que estamos siempre con lo mismo y denunciando siempre lo mismo. La pasividad con la que este gobierno se toma todas las cuestiones vitales importantes. En este caso, la planificación del nuevo curso escolar. Les recuerdo que el final del curso fue caótico, caótico. Y nosotros también en el Parlamento de Canarias venimos denunciando que se actúe. Le hemos dicho al gobierno de Canarias, al señor Torres, oye, que no vuelva a pasar lo mismo. Es que es inconcebible que hayamos tenido que esperar a cinco días antes del inicio del curso para saber con exactitud cómo iba a ser la vuelta al cole en nuestra comunidad. Lo hemos sabido hace casi 25 días. Desde luego, yo espero que esta decisión no se ponga un salto al vacío. Mire, venimos porque nosotros en el Partido Popular denunciamos todo aquello que no se hace bien, pero evidentemente hacemos propuestas. Propuestas. No es que venimos aquí a decir todo que no, porque no, no. También venimos diciendo que había que haberse hecho los PCR, los venimos exigiendo a todos los profesores y al personal de los colegios. Me parece bien que, dada la circunstancia, se hubiese empezado, ¿no?, por los centros ubicados en los municipios con más incidencia de coronavirus. Pero todavía que haberlo hecho ya y hacérselo a todos los profesores de todos los colegios. Después, no estamos contentos porque no se han adoptado todas las medidas que hemos interesado, pero no es que les interesemos el Partido Popular porque nos las sacamos de la manga, sino porque lo piden quienes lo entienden. Y me explico. No se han reducido las ratios, es decir, el número de alumnos por clase. No se ha contratado al número de profesores que de verdad se necesitan. ¿Qué ha pasado con el tema de la brecha digital? Queríamos un plan de digitalización, es decir, medidas, formación, para evitar esta brecha digital que existe en Canarias. ¿Qué pasa con los enfermeros en los centros escolares? ¿Qué podrían ejercer como coordinador de COVID? Yo creo que eso es una necesidad, una necesidad. Y aquí lo que siempre pasa es agradecer el trabajo que están realizando los docentes, los equipos directivos. ¿Por qué? Porque ha habido una dejadera y un retraso en la toma de decisiones de los responsables, de las consejerías tremendas. Y siempre lo mismo. Han echado sobre los hombros de ellos la responsabilidad de preparar los centros para la vuelta al cole. ¿No han tenido ayuda de esa nueva consejera? No, perdón, consejero. Porque ya me pierdo, ha habido tantos cambios que ya me pierdo, disculpe. La entiendo. Tres consejeros de sanidad, cuatro directores del Servicio Canario de Salud, tres consejeros de educación, ahora es consejera. Consejera. Cuántos cargos también, cuántos cargos de la consejería también, pesados o demitidos. Esto ha sido un espectáculo, un espectáculo. Yo lo que le puedo decir es que a este gobierno le queda grande todo lo que está pasando y que no es capaz de actuar, de adelantarse a lo que va a venir. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es gravísimo. Bueno, doña Asturalia, le tengo que hacer una última pregunta y esto es ya más bien a nivel nacional con el Partido Popular, que seguro que usted ya ha oído todo el caso que ha saltado del famoso caso Kitsche. Hoy había unas declaraciones precisamente del presidente, don Pablo Casado, a nivel nacional, y decía que estaba dispuesto a ser ejemplar. Quien la hace, la paga. ¿Comparte esta opinión la presidenta en Canarias? Pero por supuesto, pero no es que la comparta, es que la hemos defendido siempre. Siempre. Vamos a ver, estamos en un estado de derecho. Sí. Y evidentemente hay que defender la presunción de inocencia. O sea, lo que no podemos hacer son condenas en telediario, juncios por el hilo, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos, el tema está donde hay que estar siendo juzgados y hay que esperar la resolución judicial. Ahora bien, dicho esto, igual que defiendo para cualquier persona el respeto a la presunción de inocencia, pienso y estás antes, que la paga, se llame como se llame, y el puesto que haya salido faltaría más, faltaría más. Pero en todo caso, ahora mismo hay que trabajar a la justicia, trabajar a la justicia. Porque también han habido muchas acusaciones que se sabe que han quedado en nada después de cientos de miles de portadas. Por lo tanto, presunción de inocencia y evidentemente, una vez se pronuncien los juzgados, que la hace la paga. ¿Pero existe esa regeneración dentro del Partido Popular? ¿Ha cambiado de etapa? Nosotros, pero vamos a ver, nosotros estamos perfectamente comprometidos con la ejemplaridad y también con la transparencia. Es que, de verdad, en el Partido Popular, se deja la piel por los demás, disculpe, pero es que hemos perdido un poquito la cobertura y no la oímos muy bien. Lo que le estoy diciendo, que en el Partido Popular hay gente muy, 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 muy trabajadora, comprometida con la ejemplaridad, con la transparencia, con el servicio a los demás. Y eso lo digo, y totalmente claro, quien la hace, la paga. Ahora bien, queremos actuar a la justicia y no hagamos, por supuesto, condenas ni juicios paralelos y respeto a la presunción de inocencia. Pues lo dicho, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, la presidenta del Partido Popular aquí en Canarias, doña Australia Navarro. Doña Australia, seguimos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias y buen día. Saludos, muy buen día.